Así es, Pau, querida, nos encontramos ha cesado la lluvia en este momento y nosotros andábamos preguntando, dijimos, ¿a dónde podremos ir para sentir el espíritu navideño? Y me dijeron, anda, ven a ver y vinimos a ver, así que nos encontramos acá con, la vamos a presentar a ella, señoras y señores, Meli, Meli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buen día. Y si querías decir tu navideño acá, estás en el lugar indicado. Porque en realidad la gente se piensa que falta un montón para navidad, pero uno va a armar el pinito ahora el 8 de diciembre, falta nada, falta nada, entonces ya armamos toda la vidriera, ya tenemos todas las cosas nuevas, porque es tu casa hermosa para la navidad. Y para sentir ese espíritu, porque a veces uno empieza a poner cosas, lucecitas, guirnalia, el arbolito, y ya empieza a moverse con ese espíritu de fiesta, que más allá de la navidad es como una energía de fiesta y de reencuentro y de estar con la familia. Así es, veníamos ya caminando, digamos, y ya pudimos visualizar esta vidriera, señoras y señores, que estamos compartiendo ahora en este momento. Bueno, hay de todo un poco y para todos. Esencialmente, primero que nada, vamos a comentar que tienen pinitos, tienen, bueno, el arbolito de navidad, pero además de eso, atención los palpiojos, hay para armar la mesa navideña completa. Nosotros nos especializamos mucho en el arbolito de navidad, o sea, vos ahora el 8 tenés que armar el pinito, que te cuento un poco qué es lo que se está usando en pinito, ahora se usa más un estilo minimalista, el pinito más poquito, incluso vienen armados, cosas que no tengas que ponerte el año, lo guardás el año que viene y lo sacás igual. Y eso, para departamentos chicos, es furor. Hay pinitos armados, pinitos minimalistas con luces ya incluidas para armar. Y bueno, también se usa ahora el pinito más chiquito, pero decorar en otras cosas, por ejemplo, agregar guinadas, agregar colgantes, agregar en las cortinas. En la puerta. En la puerta, sí. Como que son toques, son detalles, carpetas, caminos. Y bueno, y para después, para el día de la fiesta, para navidad, que ahora sí falta un poquito más, un mes, tenemos todo para la mesa, lo que es manteles, servilletas, platos, copas. Bueno, todo lo para armar una mesa y dejar una mesa digna para que venga la gente. Porque yo siempre digo, es una vez al año, es el momento del encuentro, es el momento de disfrutar. Entonces, uno es lindo armar tu casa y dejarla hermosa para recibir a tus invitados, disfrutar de la noche, dejarle a veces un regalito, un presente, un mensaje en cada plato. Son cosas que se están usando mucho ahora y es para agasajar al resto y a nosotros mismos, ¿no? No es, no hay que verlo como, oh, tengo que armar el pinito, tengo que armar la mesa, viene la gente a mi casa, no. Hay que cambiar la visión a veces y decir, agasajar al resto también. Y bueno, disfrutar, disfrutar de la fiesta, que es lo más lindo. Claro, reavivar la llama navideña, señoras y señores. Este es el lugar donde vos podés venir a reayornarte, a mejorar tu mesa navideña y completarla. Sí, decime, Dani. Sí, preguntarle ahí a Melisa, así como van cambiando algunas cosas para adornar el arbolito, la mesa navideña. Ahí te está escuchando, Melisa. Hola, Melisa. No, preguntarte cuál es el color, cuáles son los colores que van a predominar ahora en esta Navidad, que siempre van cambiando, por ahí van teniendo algún tipo de ajuste. Qué buena pregunta. Sí, mirá, los colores que más se van a usar es el plateado, el dorado, ¿sí? Y también se está inspirando un poco más a una decoración más rúptica, ¿sí? El de carpillera, de jugar más con la madera, texturas más naturales, ¿sí? Igual el brillo, furor, o si te vas por esa otra textura. El rojo también, obviamente, es súper navideño, pero este año estamos más con esos colores. Ah, me gusta, está bien, está bueno. Está bueno para saber la mesa, digo, cómo decorarla, cómo prepararla estéticamente. Y está bueno lo que destacabas, Melisa, de ir anticipándose porque falta muy poquito para Navidad. La verdad que parece un mes, decís, un montón de tiempo, pero uno tiene que ir ya adquiriendo y pensando cómo va a diseñar su casa para recibir a la familia. Exactamente. Otro color que está muy de moda y que se ha usado muchísimo este año y también se ha trasladado a los navideños es el cobre. Sí, el cobre este año fue furor, ya veníamos como del año pasado y este año siguió y, bueno, eso también se usa muchísimo. Yo todavía no cobre. Pero, bueno, más que allá de esto, la mesa, el pinito se arma ahora, el 8, faltan menos de 10 días, el 8. Y ahí es cuando empieza toda la movida, una vez que armaste el pinito, lo pusiste en tu casa y lo ves todos los días, ya estás con Navidad. Exacto, exacto. Por ahí ahora no lo vemos mucho, pero en Navidad falta nada. Así que está bueno ir viéndolo y viendo cómo vamos a armar, cómo vamos a recoplar nuestra casa. ¿Y ya se ha acercado gente a comprar o no? Sí, 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 ya se ha acercado gente a comprar. Más que nada, viste cuando tenés que armarte un pinito nuevo y te estoy preguntando cómo les puedo saber qué le pongo, qué las lucecitas. Nosotros también trabajamos muchas las luces, las luces LED, que vienen hasta de distintas, distintas longitudes, vienen de 2 metros, 3 metros, vienen a picazón. Entonces, se usan para balcones, se usan para una galería, se usan también para poner en espejos, es mucho más amplio el uso que hoy se le hace a todo el adorno navideño que en el pinito. Antes era como el pino súper grande y readornado y ahora salió el adorno del pino y se plasma en otros sectores de la casa. Bueno, excelente. Gracias, Melisa. Muchas gracias. No, de nada. Y lo que necesiten, se pueden acercarnos. Nosotros vamos a súper asesorar. Tenemos pinos desde 500 pesos, hay pinos armados. Bueno, para todas las necesidades, incluso para oficinas, para así un detalle en un lugar que hay que poner un pinito, pero hay que ser chiquito. ¿Sabés qué se me ocurre, Meli? Que podemos armar un pinito en vivo y en directo acá en Puntala M. Tenemos que hacer un pinito, chicos, acá. Podríamos armarlo juntos en el living porque no tenemos pinito. Lo armamos. Te llamamos. Cuando quieran. El 8 lo hacemos. Cuando quieran, lo armamos. Dale, abrazo, Meli. Gracias. Invitada, Meli, entonces. Estoy aquí en vivo, que quede el registro. Invitada, Meli, a armar el pinito, el 8. Muy bien. Gracias, Nahuel. Dale, y de paso podemos dar unas ideas a la mesa. Ah, genial. Está bueno, está bueno. Bueno, un beso grande a los dos ahí. Muchas gracias. Estamos cerrando prácticamente Puntala M, así que un beso grande a los dos.